Bueno, mirá, esto hace ya los profes, hay cinco profes que vienen trabajando hace más de dos meses convocando a todos los chicos de la ciudad, específicamente Eva Perón, la Tercera Rotonda, del Néstor Kirchner, el Baruch House, de toda la parte de la ciudad. Bueno, hoy se ve plasmado ya en la segunda fecha, al cual hemos contado con la presencia del Intendente, donde esto se mueve más de 600 chicos todos los fines de semana, con el pasaje que es muy importante, tiene pasaje gratis por Transpuntano. Bueno, nosotros le damos un refrigerio, ahí estuvimos hablando con el Intendente, va a haber unos buenos premios, ahora porque son 11 fechas, y esperemos que salga todo bien, son 22 equipos en su 12 y 14 equipos en su 8.